Hola, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí comienza Maipú Informa TV, 15 minutos diarios con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. Las regiones 18 y 19 de la provincia de Buenos Aires se reunieron durante el lunes 18 de mayo en Coronel Vidal para desarrollar la primera reunión de regionales en relación a los Juegos Buenos Aires 2015. Como referentes maipuenses concurrieron a la reunión el subsecretario de Deportes y Recreación, Nahuel Laportilla, el coordinador de Juegos BA, Marcelo Alí, y la representante del área de Cultura, Nancy Gramiña. Se realizó la primera reunión de regionales en la ciudad de Vidal, perteneciente a Mar Chiquita. Se reunieron las regiones 19 y 18, Maipú perteneciente a la 18, donde quedamos en la organización de entre julio y agosto para los regionales, que empezaría el primero de julio con atletismo especial en Tandil, y culmina el 27 de agosto en la ciudad de Yacucho con gimnasia artística masculina y femenina. Después de esto se hizo también el sorteo de los interregionales, interregionales me refiero a las localías, donde Maipú tuvo 4 localías y la región 19, 5 localías. Esto significa que el ganador del regional, en las 4 que nos toque a nosotros clasificar, jugaríamos de local, que eso es importante también para la ciudad de Maipú, y para no tener el viaje en esa competencia que ya ha llegado para un provincial es bastante dura. Y con respecto a la final provincial se va a realizar en la última semana de septiembre, y esperemos contar con la mayor cantidad de participantes representando a la ciudad de Maipú, la Sarma y Santo Domingo, y bueno, nosotros estamos trabajando mucho, nuestros docentes están trabajando mucho para que se sea. Y este domingo comenzaría lo que es la primera etapa del regional de abuelos, así que esperemos contar con la presencia de todos nuestros abuelos que siempre nos acompañan, y obtener un buen desempeño. Bueno, los deportes, por lo menos los que están inscritos en Maipú, es todas las categorías de torneo referente a volei, masculino y femenino, básquet masculino y femenino, handball masculino y femenino, hockey en nuestro caso femenino, gimnasia deportiva masculina y artística femenina, lo que es atletismo convencional, atletismo especial, tenemos un equipo de sexto vol por el profesor Sebastián Sosa, y lo que es fútbol de los clubes deportivos Tamendi y Club Social y Deportivo Unión, que también se han anotado para poder participar. Como referente, bueno, fue un personal de cultura para la parte de ellos, y con referente a abuelos y deportes, fui yo representando con Marcelo Alí, que está encargado de la coordinación de torneos. Bueno, de la Escuela Municipal de Deportes participarán alrededor de unos 800 a 900 alumnos, y lo que se refiere a, después que están anotados chicos de las armas Santo Domingo y clubes, un total de 400 alumnos, que por ahí algunos se repiten con lo que es la Escuela Municipal. Bueno, la siguiente instancia es después del regional está el interregional, del interregional pasas a la final provincial, y el ganador en algunas categorías del final provincial va a los nacionales evitas. De los nacionales evitas, el ganador va a un sudamericano, que sería la combinación del deporte del año. Teniendo en cuenta, bueno, nosotros sabemos que puede llegar a clasificar algún abuelo, porque este año los abuelos no tienen regional, entonces podemos tener algún representante de ahí. Tenemos fe en nuestros equipos de, como estuvieron el año pasado, volé, handball, básquet y atletismo, y gimnasia. Teníamos nosotros un buen equipo en gimnasia deportiva masculina, que como se repite la misma edad, este año no pueden estar, que es una lástima, pero era una buena proyección que apuntamos en los que es torneo. Igual ese equipo tiene una proyección en lo que es el nacional, que también nos van a representar de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia, y bueno, y ojalá que sean felices. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? ¡Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria! Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El viernes 15 de mayo quedó inaugurada en la Sala de Exposiciones Temporarias Juan Pedro Caputo la muestra Cuando Nacía la Patria. La misma está conformada por litografías y acuarelas del siglo XIX, provenientes del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti, de la ciudad de La Plata. Bueno, esta muestra que se acaba de inaugurar hoy en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo es una muestra de litografías y acuarelas que procede del Museo de Bellas Artes Emilio Petoruti de La Plata. La muestra va para permanecer abierta hasta mediados de junio. Está organizada por el Museo Gakel Wincuel, conjuntamente con la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Hemos dado apertura a esta muestra a las 14.30 y hoy va a ser visitada por las tres terceras secciones de los Jardines de Infantes, 901, 903 y Prevítero Mauro Golé en sus terceras secciones. Los horarios del museo son de martes a viernes de 8.30 a 17 horas, los domingos de 15 a 18 horas. Bueno, ya nos vemos en el próximo video. Hormigonado Maipú una obra para todos hecha por nuestra gente el municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron previsando en el plan los trabajos se realizan con mano de obra equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima radicada en el CIP el Parque Industrial de Maipú ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas Municipio de Maipú gestión Aníbal Rapalini El municipio de Maipú apuesta fuertemente a la creación de empleos mediante la radicación de empresas en el sistema industrial planificado el intendente municipal Aníbal Rapalini junto al secretario de la producción médico veterinario Jorge Cereceda participaron del primer encuentro de parques industriales de la provincia de Buenos Aires que se llevó adelante en el polo industrial ESA Buenos días 13 y 14 de mayo la municipalidad ha asistido por intermedio de la Secretaría de Producción y su personal a hacer presencia en la EPIVA que es la exposición de parques industriales de la provincia de Buenos Aires este es el primer evento que se realiza gracias a la organización de los ocho primeros los más grandes y primeros parques de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires donde la idea fue poner en un espacio todos los parques industriales y SIP de la provincia de Buenos Aires conjuntamente con todas las empresas que generan y aportan servicios para la creación de estos tipos de parques ahí también mismo se hizo hubo capacitaciones conferencias de la parte legal la parte de servicios en general todo referido a lo que es parques industriales la temática y lo que exige hoy en el el reglamento urbano de la provincia de Buenos Aires es que las industrias vayan sacan de los lugares donde están desordenados a localizarse en parques ya de aramado para ese tipo de servicio generando un reglamento urbano más tranquilo y con todas las ventajas comparativas dentro de ese parque como son también las de grabaciones impositivas y líneas de crédito preferenciales para ese desarrollo bueno desde ya le agradezco también al personal que estuvo conmigo mostrando a Maipú y mostrando cómo es nuestra ciudad a Mariana Bucicardi y Manuela Rodríguez que son fueron las colaboradoras mías en ese evento y permitime destacar algo me vine muy contento porque en ese mismo ámbito he visto trabajar juntos como debe ser la municipalidad la provincia y nación con la presencia de Débora Giorgi el gobernador Scioli y el intendente Aníbal Rapalini y de paso también ahí uno empieza a ver valorar la visión de nuestro intendente de que ya hace 7 años él venía insistiendo de que debíamos tener un SIP o una reorganización más arboriosa del espacio público de Maipú y vi también como aunque haya diferencias que todos sabemos entre nación y provincia Aníbal Rapalini ha dejado de lado y supo distinguir lo que son las políticas de Estado en estos temas no hay que discutir hay que aportar trabajos todos y seguir hacia adelante eso me puso muy contento y más sabiendo que en su momento la oposición con una miopía política trató de ponerse contra incluso de sus propias partes políticas de nación y de provincia bueno hoy ya estamos en camino ya existe y bueno fue una forma de difundir lo que nosotros podemos ofrecer acá en Maipú hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video y hasta el próximo ¡Suscríbete!